Aún no sé quién eres No quiero tocar ese tema Pero mi mayor problema Y yo estoy siempre en portada, a toda plana En la mañana, en el diario de mis penas Ah, me entiende, me tantea Ah, se enciende, coquetea, se enamora Yo qué sé dónde va, dónde ir Y todo está mal, siempre es igual Yo qué sé, yo no sé repetir La paso fatal, mi chica de humo Mi chica de humo Escuche cuando hablo yo Susurro dicen que no Y luego me contradice Por placer, para ser Y un día me ruborice Yo ya dije hasta los 20 Y ella probablemente No estamos para jugar No me va a trastornar Con tu cigrama viviente Me entiende, me tantea Ah, se enciende, coquetea Se enamora Yo qué sé dónde va, dónde ir Y todo está mal Y siempre es igual Yo qué sé, yo no sé repetir La paso fatal Mi chica de humo Mi chica de humo Y siempre crees que eres tú Siempre tú Siempre igual Y siempre está todo mal Y siempre crees que eres tú Siempre tú Siempre igual Y siempre está todo mal